¿Qué querés? ¿Una relación del ego o una relación del alma? Si querés una relación del ego, tienes que fijarte en el currículum vitae de esa persona. Si es profesional, si tiene plata, si es volmoso, etc. Si vos querés una relación de alma, tenés que estar preparado para tener una relación donde vas a crecer, donde vas a ser empujado en tus botones. Tenés que elegir una persona que vos consideres que puede ser tu maestro, y vos la maestra de esa persona, que se puedan beneficiar mutuamente, que comprendan que en la relación hay que estar abierto a escucharse mutuamente. Pero para eso tenés que tener respeto, porque si no tenés respeto por esa persona, vas a pensar que es una tontera todo lo que te dicen. Las relaciones de alma son para crecer, no son para estar felices o para tener agendas. Son para crecer, y por ende, por crecer, y por hacer ayuda social o alguna misión en común, esa relación mejora y te hace feliz. Acordate, para poder ser feliz, tenés que saber ser infeliz. Para poder sentir amor, tenés que saber sentir cosas negativas. Para poder estar bien, también podés tener que estar mal. No se puede sentir solo lo bueno, hay que sentir todo, lo bueno y lo malo. O estás encendido, o estás apagado. Un beso. Amén. Amén.